Lo habíamos anticipado, se viene un taller a cargo de esta gran escritora que es María Teresa Andretto y nos van a estar contando Mariela Sotelo de la edición Libertad Creativa y Silvina Guaita de la sala de lectura. ¿Cómo les va, chicas? ¿Cómo les va? Gracias por darnos la oportunidad de contar todo lo que estamos haciendo. Bueno, les contamos que la venida de María Teresa se da en el marco de, bueno, seguimos festejando los 30 años de la sala de lectura, la verdad, una alegría, y poderla recibir para nosotros es una referente en relación a, como escritora, fundamentalmente, pero también como persona, una gran persona comprometida con lo social, así que bueno, para nosotros va a ser un honor tenerla. ¿Va a ser cuándo? El 3 llega a Tandil, va a tener unas actividades en relación a la sala abierta de lectura, y el día jueves va a dar dos charlas, una se va a llevar a la escuela normal. ¿El viernes? Sí, el día viernes, que bueno, va a tener un encuentro con los chicos, donde los chicos les van a poder formular preguntas, que ellos ya estuvieron trabajando la obra en la escuela. También abrimos las puertas para que vengan de otras instituciones, así que también vienen de los alrededores, como es Villa Cacique, vienen 81 chicos de allá, así que... ¡Qué lindo! ¡Vas a una movida grande! Sí, 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 da igual. Sí, la situación de poder encontrarse la escritora con los niños y los jóvenes, a quien la han leído, es hermoso, porque uno a veces cree que, bueno, el escritor está tan alejado, ¿no?, y poderla conocer es una linda oportunidad. También va a estar en el barrio 25 de Mayo, donde estamos con el proyecto Pampares, va a tener la oportunidad de estar con mediadores de lectura que participan en el proyecto Todos Leemos de la Sala. Y el viernes 4, que era lo que queríamos contar, a las 18.30, va a realizar una conferencia que se llama Los valores y el valor se morde en la cola, un título bastante sugerente, una invitación a repensar nuestras prácticas de lectura, fundamentalmente los que estamos en educación, tanto los docentes, los bibliotecarios, pero también el público en general, porque esta escritora escribe literatura para niños, para jóvenes y para adultos. Así que es una invitación a las 6 y media de la tarde, esta conferencia, la oportunidad de estar con ella, de preguntarle sobre sus producciones. Cuando vienen los autores hay que aprovecharlos. Sí, y va a ser en el Zoom de la Sala de Lectura también, seguimos dando un buen uso. Sí, que tienen, ahí trabajan un montón. Hermoso. Trabajan un montón. ¿Cómo está la sala? Cuéntanos un poquito. A ver, esta cantidad de actividades habla un poco de cómo están, pero cuéntenos alguna otra cuestión. Bueno, la verdad que siempre también en la búsqueda de generar más socios, porque es el recurso genuino que tiene la institución, en ese sentido apostando a que la gente se sume, pero también abriéndonos al intercambio institucional en esta oportunidad, bueno, a través de las chicas que son de ediciones creativas, que es una editorial local, que eso es muy importante. Sí, claro. Poder relacionarnos, así como también con la gente de cultura de la universidad, quien también nos da el apoyo para poder traer a María Teresa. Pero en eso estamos, ¿no? En seguir vinculándonos institucionalmente con diferentes instituciones, organizaciones y en este caso con una editorial. Bueno, ahora vamos a darle la palabra a Mariela para que nos cuente cómo viene interactuando. Yo estoy representando a dos personas, a mi mano y a Gisela Asensio, que es una chica que, bueno, que trabaja conmigo. Las dos somos docentes, apasionadas por la literatura, y encontramos en esto, en el hacer como editoras, una forma de transmitirles esa pasión. Comenzamos con el primer proyecto, que es este que está acá sobre la mesa. Contanos, explicamos de qué se trata, porque hay gente que por ahí lo está escuchando en este momento. Es un objeto libro, que como ustedes ven ahí, es la cometa o barrilete comúnmente conocido. Le quisimos dar otra vuelta, revalorizar ese, que todo el mundo dice que la poesía trae alas o la literatura presta alas para volar. Y bueno, quisimos que deje de ser una metáfora y llevarlo a la realidad. Y fue así que la idea se gestó hace ya tres años. Empezamos a probar diferentes materiales, hacíamos volar tapas de libros, lo que se les ocurra, para poder llegar al producto final, que es Mariposa Nocturna Cleofé. Cleofé son los textos de María Teresa. Nosotros ya fuimos en dos oportunidades a Córdoba para trabajar con ella. Formamos un buen vínculo, ella es madrina de la editorial. Para nosotros eso es un lujo por lo que representa ella y por lo que es en sí. Así que es como... Qué bueno. Recordemos rápidamente entonces dónde y cuándo va a ser este encuentro, los valores y el valor se muerde en la cola. Bien, es el día viernes 4 a las 6 y media de la tarde en la sala de lectura, en el sur de la sala de lectura. Y bueno, para nosotros, como decíamos, es un honor tenerla María Teresa. No olvidemos que es ganadora del premio Hans Christian Andersen, que es el premio Nobel en lo que es literatura, representando a la Argentina, así que para nosotros es un placer tenerla. Un lujo, un lujo que no hay que dejarla. Así que invitar a la comunidad a que venga a disfrutarla. Gracias, chica. Y la palabra de ustedes. Estuvimos conversando con Mariela Sotelo y Silvina Guaita.